¡Suscríbete! La buscaba, que buena esta para Gómez, a ver, va Gómez ahora Quiere Pitinari, este es Gómez, rebote, cabezazo, Valuncién llega, evoluciona En el área de Leone, Rosales, se muestra Reinhardt, viene Rosales, juega Gómez Ataque el equipo de Ruiz, jugando muy bien por abajo, llega Chávez, el centro de Chávez El desvío, la pelota al córner Más cerca de la zona de descenso, por eso que es importante que siga sumando justamente para olvidarse eso Para despegarse de los últimos dos puestos que perderán acá No puede ser peligro, lo tiene Gómez Ataca a Temperley, va Gómez, en el pie a pie, contra Diarte, juega Gómez el centro No podía Reinhardt, buena recuperación ahora La pide Leone, viene Callejo, la suelta Callejo, a jugar con Gómez A ver qué hace Gómez, pasó Gómez, apunta al área, sigue Gómez, el toque al medio No, aparte de la noche está bárbara La pelota larga, bien, buen tempo, este es Gómez Gómez va enganchando, pasó Gómez, falta Ah, sí, 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 ese es el partido El partido con Flandes estuvo registra en el medio, pero la diferencia de ese partido, vuelve rápido El cambio de frente es bueno para Rosales Se adelanta el lateral, la tiene Rosenso, trabal de lobería Apertura de Mosca, la perdía después Giacone Y se viene con todo, Brian Gómez, sigue Gómez, corre, acelera Gómez, centro Pelota al medio, le queda el balón, a Toledo, Toledo con Rosales Rosales con quién? Rosales adelante para Gómez Arranca Gómez, tarón Mano dice el árbitro, mano Navarro y la pelota, se lo hace el partido en 37-40 del primer tiempo Emergen Navarro, Reinhard espera, prefiere tocar Gómez con Rosales, otra vez con Gómez Al piso ahí va Álvarez, sigue Gómez, se amaca Gómez Gómez y Gómez Brian y Nicolás La dejó picar Bojanich, la saca contra Díaz No, alcanzaba Mosca, Toledo adelante Este es Brian Gómez, buena apertura para Rosales Se proyecta Rosales, centro de Rosales Primera etapa, Navarro, abre Navarro Brian Gómez, pasó Rosales, tocó de primera Rosales y Gómez, Rosales con el centro Justo tarón La cobertura Nero Piro, Daniel Villán Ah, Daniel Villán, es que lo conoce Amaga Gómez va por afuera Corre contra la marca de Gómez Bien por Brian Recupera Gómez, presiona Gómez Rosales Da esa pelota en Álvarez Saca Chive en la expulsión de Tarón Le mueve la mano Toledo Gómez Se viene Gómez Pasó Brian Infración de Álvarez Señoras y señores Le piden al árbitro que pare el partido Traba Souto Y ahora no lo para Temperley Tolosa Gómez pasa Rosales Habilitado Rosales Enganchó Rosales Línea de fondo El envío La pelota Brian Brian es Gómez La busca Gómez Todavía no llega para acompañar Rosales Gómez contra Moreira Gómez que pasa Línea de fondo Enganchó Gómez Se viene Gómez Centro atrás Tolosa Pelotazo largo La bajará Brian Que bien la bajó Gómez Gómez que se viene Pasó Rosales para afuera Lo espera Gómez Allí está Brian Enganchó Sigue Gómez No puede No vuelve Saca el envío Va para Tolosa Impresión de Tolosa Dice Tiempo quiere por aquí Zalega Buscaba también la pelota Córdoba El envío largo Va a llegar Bon Tempo por aquí El tiro de esquina Dice el árbitro Están metiendo Y mucho en el arranque Ahora sí encima Está Muñoz Robó Brandán Venía tomando Los Rosales Allí está Brandán Se frena Aplica la pausa Traba No hay falta Se la lleva Rosales Buena diagonal Apertura para Gómez Es que salía de memoria Cierto Sí, sí Gran primera rueda tuvo ¿No? Sí Qué bien la dejó Pumpido Va Gómez Al arco Brian La hizo bien Pumpido 45 minutos Donde hasta el momento Gana Gimnasia Esgrima Por 2 a 0 Va dominando Cosaro Presionado por allá Tolosa Buena bocha Para Tolosa Tiene que entregarla Al medio Llega Callejo Se exigía De atrás González Van filtrando Para Callejo Que la va a dejar La banda Gómez Otra vez Callejo Quiere pasar Gómez Recrimina Que lo venían Agarrando A Gómez Señor Aparece con libertad De Gómez Mano a mano Con 30 La esconde Por aquí Gómez La levanta Gómez Chávez que insiste Chávez que domina Aplica la pausa El volante por la derecha El volante por la derecha Buscaba Gómez Que es el número 17 Viene Gómez Por aquí A ver que hace Gómez Tira al centro Gómez La pelota atrás El cambio De frente Corre por esa pelota Gómez Va a llegar Domina Gómez Si la cambia de frente Si se la devuelve a Souto Puede estar el segundo Enganchó contra Martínez Pasó Se viene Gómez Va al centro Hay un desvío Queda en el área ¡Atención!